Boreal Televisión presenta Tener conectado solo lo esencial en casa Cargadores, radio, TV plasma deben ser desenchufados para evitar que los altos voltajes terminen en incendio Ah, y recuerda también que cortar el suministro de gas como prioridad antes de salir de viaje Es muy importante para evitar fugas y accidentes Otra observación importante es cerrar el agua mediante la llave de paso Así evitarás inundaciones no deseadas en casa Y recuerden también que debemos tomar en cuenta Asegúrense de cerrar todas las puertas con llaves En especial aquellas que dan al exterior, evitando la entrada de intrusos Sigan conectados con nosotros para más información preventiva Semana Santa 2018 Yo soy Leonardo Ortega y los dejo con la programación especial de Boreal Televisión Continúe con Boreal Televisión Voz Dominicana Asegúrense de cerrar todas las puertas con la programación especial de Boreal Televisión Asegúrense de cerrar todas las puertas con la programación especial de Boreal Televisión Asegúrense de cerrar todas las puertas con la programación especial de Boreal Televisión